Pues, ¿sabes que Red Dead Online podría recibir una actualización con temática de Halloween? ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero eso ya no se había filtrado? No, no se había filtrado. La gente estaba diciendo que... Bueno, sí, se ha filtrado, pero no se sabe qué va a ser. Y la pregunta es... ¿Un Dead Nightmares volverá? Solo imagínatelo. Zombies en el online. Solo imagínalo. Con los gráficos de... Que ya en el 1 daba miedo. Imagínate en el 2. Que quiero ir... No me deja volver... Ah, ya está, ya me deja. Vale. Homemina. Solo imagínate, ¿vale? Estar en mitad del online y que haya una animación... Voy a poner el barra fly. Para literalmente zombies. No, todavía no. No, esto se lo voy a recibir a Dante. ¿Está conectado? Sí. Sí. Solo imagínate eso. Tira la puta hostia. Es que me estoy imaginando yo ahora mismo zombies en el multijugador y uff. Vale, una cosa. Dime más o menos por dónde tienes pensado tú dirigirte. ¿Para adelante, izquierda, derecha, derecha? ¿El pasillo? Sí. Tira para adelante. ¿Pero cuánto para adelante? Yo qué sé, he dejado un hueco para que yo pueda construir. ¿Qué quiero decir? O sea, ¿pero qué voy a hacer? Para adelante y ya luego sigues mirando. Vale. Como siempre has hecho. Espero que te estés refiriendo a este pasillo. ¿Está donde estoy yo? No lo sé. ¿Dónde estás tú? Eh... pues... ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué? ¿Dónde están las escaleras? ¿Qué? Vale. Pues por ahí... Tírame escaleras de mano, por favor. Eh... no chachi, tengo. Voy a buscar. Escaleras. Esca... Escaleras. Escaleras. Esca... Tengo una tolva. Bueno, tengo palitos. A muy malas te hago escaleras. Escaleras. No estaría bien, la verdad. Esca... Aquí, escaleras. Menos mal que no te echo palitos. Espera aquí. No me has hecho palitos. No me has tirado. No me has tirado. No me has tirado. Se ha quedado flotando. ¿Dónde? Pero si... Hola, que me he tirado yo. Hola. Está aquí. Está aquí. Ya, pero que me hagas unas escaleras, coño. Pero que ya te las he hecho, gilipollas. Pero que me las pongas tú. Ah. Pues dámelas. Dámelas. Ya está. Ya las he hecho yo. ¿Cómo que las he hecho tú? Que las he puesto yo. Claro, es que tú me has dicho. Tírame la escalera. No que te ponga escalera. No es lo mismo. Ya, pero es que me había quedado atascada y no podía seguir. No, 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 no. Estás estresado. Ahora me voy a llorar. Yo me voy a mi puta esquina a llorar también. Por favor, me puedes contestar y hacer lo que te... ¿El qué? No, tú, no. Ah. Estoy enfadado, ¿sabes? ¿Pero qué he hecho? Gracias.